La actual crisis económica mundial ha proliferado la aparición de muchas financieras que funcionan en línea. Pedir prestado dinero nunca había sido tan fácil como lo es ahora, tanto para imprevistos, emergencias o para saldar deudas. Son conocidas como Fintech, que es un acrónimo que engloba dos palabras, financieras tecnológicas. Cubren un mercado financiero que no estaba explorado y que da servicio tecnológico a ciudadanos que en los aspectos tradicionales no estaban contemplados como usuarios del sistema o del mercado financiero nacional. Se estima que en México el 52% de los adultos trabaja informalmente, por lo que no tienen acceso a los créditos bancarios. Estas empresas que ofrecen préstamos en línea se ven como una de las mejores alternativas para aquellas personas que no tienen acceso a la banca tradicional. Han tenido un crecimiento exponencial desde hace 4 o 5 años y en el momento actual es de una consolidación de todas las financieras que ofrecen diversos tipos de servicios, pero el más visible es aquel que ofrece préstamos en línea. El crecimiento ha sido exponencial debido a la crisis financiera que estamos viviendo actualmente, que es pospandémica. Estas entidades trafican con los datos personales de las personas que piden prestado cierto monto que no supera los 5 mil pesos mexicanos. Realizan llamadas telefónicas de distintos números, muchas veces, hasta llegan a acosar los teléfonos de referencia. Te ofrecen una derrama económica, un dinero que en términos generales es depositado fácil directamente a tu cuenta bancaria en cuestión de máximo media hora, una hora, desde el momento en que tú realizas la solicitud hasta que te terminas de realizarla, el dinero que tú estás solicitando es depositado inmediatamente a tu cuenta con plazos que van desde 7 días, 15 días, 22 días, 30 días, y vas subiendo tú de nivel de acuerdo como vas pagando. El 9 de marzo de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la cual tiene por objetivo el regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología. Hay que ser muy cuidadosos porque hay que tener, considerar que como el mercado está consolidándose y creciéndose, la cuestión es elegir bien a la empresa con la que hay que trabajar, a la que hay que pedirle dinero. En este caso, tienen que ser empresas avaladas por la Conducet, que tienen un mercado serio y que te garantizan que van a reestructurar tu deuda y no estarte haciéndote terrorismo fiscal por teléfono, llamándote a ti o a tus conocidos. En nuestro estado, con la finalidad de atender, prevenir y sancionar el delito de la extorsión telefónica, se creó el programa No te Enganches, en donde la población podrá consultar los números con reporte de extorsión. Algunas no te dan el crédito, pero utilizan tus datos para extorsionarte. Eso está proliferando muchísimo hoy en día y es consecuencia de la desesperación de la gente por completar el gasto. Llaman a tus familiares cercanos, les dicen que tienes un adeudo, te dan un plazo para pagarlo, a veces te advierten, te lanzan anónimo, se meten en tus redes sociales, intentan desacreditarte públicamente. Y generalmente lo hacen las empresas que no son serias, que son muchas, hay que decirlo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.